María Luisa Castro es la tesorera de la Asociación de Desarrollo de la Bonita en Pérez Celedón. Ella tiene unos tres años de integrarse a la agrupación y lo hizo ahora que afirma que tiene más tiempo con el fin de colaborar con proyectos en su comunidad. Porque terminé de crear a mi familia, ¿verdad? Entonces sentí que ya tenía tiempo para involucrarme con mi comunidad. Porque cuando uno tiene la familia pequeña no se puede, ¿verdad? El trabajo, la familia y otra extra como esta no se puede. Entonces ya mis hijos ya no tengo que cuidarlos y entonces decidí que iba a invertir un tiempo. En mi comunidad que lo necesita mucho, la comunidad de la Bonita, es una comunidad que estamos empezando, imagínate, a hacer el salón comunal. Para esta dirigente el trabajo no es fácil, pero se hace con amor y con muchas ganas. Es difícil cuando se toca puertas en la comunidad y declarar, ah no, ya vienen a pedir, ¿verdad? Entonces hay que buscar sistemas diferentes de cómo hacer actividades, ¿verdad? Para que la gente esté más motivada, motivarlos diferente a que se involucren con los proyectos de las comunidades. Ahora que estamos con el proyecto del salón comunal, hemos visto como la gente, como ya lo ven paradito, entonces dicen, ah, sí, sí, se ve, de verdad, están trabajando y estamos muy motivados. O sea, que en el 2019 ya tenemos listo el salón comunal de la Bonita. Precisamente la Asociación de Desarrollo de la Bonita es una de las 510 que existen en la zona sur, según datos de Dinadeco. Cada día surgen más agrupaciones, sin embargo, muchas personas no son partícipes del movimiento comunal. Entonces queremos participar en una asociación de desarrollo, pero no participamos nosotros activamente, que es lo que nosotros decimos. Y entonces la motivación, más que crítica, yo creo que la motivación es para que se involucren un poco más, para que las personas de las comunidades no solamente sean observadores del movimiento comunal, sino que sean partícipes. Porque es muy importante, siempre son unos cuantos los que se echan esa carga sobre los hombros. Gracias a Dios, pues, bueno, la institución, el personal que tiene aquí, aunque no es suficiente, pero sí, por lo menos es profesional y muy entregado. Entonces, eso hace que la gente se motive. Tenemos mucho apoyo de las municipalidades, que también es algo importante. Y entonces yo creo que por ese lado lo podemos ver como algo que está en constante movimiento, aunque la mayoría de las veces no cambia del mismo grupo, el mismo grupo que lo dirigen. En la institución están trabajando en un proyecto para que nuevos líderes se incorporen. Hay que buscar nuevos líderes comunales, que también con un proyecto institucional que está ahí. Y los invito de una vez a que hagan uso de la página de Dinadeco, www.inadeco.gov.cr. Y esto es con el fin de que se enteren de los nuevos proyectos que tiene la institución. Son sumamente importantes, están muy bonitos, muy bien diseñados y los invitamos a que conozcan un poco más. Y es que el último sábado del mes de octubre se celebra el Día del Servidor Comunal. En esta ocasión se hizo una actividad grande donde hubo representación de todo el país, entre ellos de la región Brunca. Esta vez lo que se hizo fue una expo comunal y se invitó a nivel nacional a todas las asociaciones de desarrollo que tuvieran algún proyecto de interés productivo que genere algún impacto social. De aquí de la región fueron un par de asociaciones, de una de Cotobrus y otra de Corcoao, allá en Carate. En Dinadeco esperan que cada día más personas se involucren y luchen por sacar a sus comunidades adelante.